La escaloneta es Diokovic, que gana siempre, quizás no luce como Federer, que sería Diego del 86, o como la DAL, el matador que empecé el 78, pero la escaloneta gana siempre, el Mundial, la Copa América, la finalísima, viene Estados Unidos y gana bien el debut, que hay que hacer el debut, ganar. Argentina ganó bien, con competencia y ratificó que es candidata. Nos perdimos muchos goles, 5 goles abajo del arco, 2 veces increíble, 1 a Di María, 2 a Lautaro, 2 a Tamenti, 6 goles entonces. Ellos tuvieron un debut, y nosotros tuvimos nuestro debut. Para mí, la figura de la cancha, Juárez y Bacalister, el mejor de todos. Bacalister no perdió la pelota, y le dijo a Julián, toma y hace. Quédense tranquilos, hoy no voy a pedir la maravilla, hoy no voy a pedir la maravilla. Julián emociona por lo que corre, lo que presiona, lo que engata, pero le cuenta a tres situaciones de gol. Hoy, tocó una y dijo, y esto a Lautaro, y tuvo dos manos a mano, y en el segundo la metió y le caña. A mí me gusta más Lautaro, pero el calor y valor a todo el laburo que juega. Lo preocupante es todo lo que nos llevó Canadá. Diego lo salvó, lo sabe como siempre, se perdieron goles abajo del arco. Por eso, armó la Liga 5 con Otamendi, terminó cambiando los dos laterales. Yo creo que Canadá nos llevó más que cualquier otro rival en la Copa del Mundo, y eso es lo que deberá trabajar esta luna y para el partido de Montevideo. Para el final, el partido de Messi. Messi lo vi en modo MLS. Brillante como siempre, pero con una marcha menos. Sobre todo en el primer tiempo. Como es tan bueno, le alcanza y le defiende el partido con el pase gol a Lautaro en el segundo tiempo. Argentina ganó y se ilusiona como siempre por el bicampeonato de América.